Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Pues yo feliz de traer este nuevo video de maquillaje, un maquillaje súper chévere, súper especial. Y primero quiero darles las gracias por tantos mensajes, tantas muestras de cariño. Toda esa gente que ha entrado en gabiespino.com y me ha dejado un mensajito, pues ya estoy aprendiendo a contestarles por el blog, a contestarles también por Gaby Espino TV. Me encanta que haya tantos suscriptores, ya cada día somos más. Les mando un beso de agradecimiento, muchísimas gracias, qué rico que se suscriban. Este es otro videíto súper especial porque es un maquillaje buenísimo, porque son dos maquillajes en uno, más bien. Venimos de un maquillaje básico del que van a ver a continuación, porque lo explicamos, es el Básico Express, un maquillaje rapidísimo, pero básico, total, que te sirve para muchas cosas y cómo a partir de ese maquillaje básico vamos a un maquillaje glamuroso, hermoso para la noche. Así que vean, el Básico Express. Pues bien, entonces ya estamos con el Básico Express y lo vamos a transformar, lo vamos a enfatizar un poquito más. Como digo yo, lo vamos a envenenar un poco y vamos a poner los ojos como más interesantes. Vamos a enfatizar un poco el arco del ojo. Tengo esta paleta de Lorac, que me encanta. Pues vamos a poner un color un poco más oscuro del que usamos en el maquillaje básico y vamos a enfatizar un poco más el ojo para ese maquillaje de noche. Ok, ahora vamos a delinear un poco con sombrita. Vamos a oscurecer la parte de abajo. En realidad no uso mucho maquillaje para la noche, no me gustan los colores oscuros. Entonces vamos a agarrar el mismo color que usamos arriba para la parte de abajo y lo difuminamos. Y es importante que no quede como una línea, sino que quede así difuminadito. Ok, ahora vamos a enfatizar el ojo para que se vea mucho más rasgado. Vamos a utilizar una sombra más oscura con este pincelito para difuminar y vamos a comenzar con el extremo externo de afuera hacia la parte de adentro del ojo. Y seguimos con el lápiz negro para ponerlo dentro del ojo y lo colocamos dentro del ojo para darle mucho más intensidad a la mirada. Y ahora vamos a colocar las pestañas. Y por último, la boca. Vamos a hacer hoy unos labios rojos, pasión rojo intenso para la noche, así, bien sensual. Ajá, ¿qué tal? ¿Mi maquillaje les gustó? Pues hágansele, mándenme foticos, mándenme ideas de que quieren que hagamos en el canal, en Gaby Espino TV. Gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, gracias por acompañarme. Escríbanme a Gaby Espino TV. Entren en GabyEspino.com y si les gustó este video, pues compártanlo. Síganme en mis redes, Gaby Espino en Twitter, en Instagram y en Facebook. Les quiero un montón. Nos vemos la próxima.